Estas escuchando, digo, sácate casas, digo, sácate casas Ya se me clavó en la mente, estoy en mi otra mitad Ese cuerpo delirante, que me hace suspirar Estás siempre aquí constante, eres mi debilidad 24-7, no te dejo de pensar Ya se me clavó en la mente, que tú eres mi otra mitad Ese cuerpo delirante, que me hace suspirar Estás siempre aquí constante, eres mi debilidad Tus vestidos me conquistan, lo que siento no es normal Tengo tu linda sonrisa, de cuando doy celular Todo el tiempo imaginando, lo que podía pasar Si tú y yo olvidamos todo, y nos dejamos llevar 24-7, con ganas de verte Desde que despierto ya quiero tenerte Nunca había sentido algo así de fuerte De ti he enamorado exclusivamente 24-7, te quiero a mi lado Ya mi corazón está ilusionado Tienes todo lo que siempre había deseado Tu beso ya llevo en el cuerpo tatuado Y contigo, hasta el fin del mundo Y contigo, hasta el fin del mundo Y que te está Y hasta arriba mi altitud norteña 24-7, con ganas de verte Desde que despierto ya quiero tenerte Nunca había sentido algo así de fuerte De ti he enamorado exclusivamente 24-7, te quiero a mi lado Ya mi corazón está ilusionado Tienes todo lo que siempre había deseado Tus besos ya llevo en el cuerpo tatuado No, 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 no Gracias.